No hay control sobre el corazón, amará con la libertad, el tuyo es amado. No trae más cine. Aquí no paramos de tomar mezcal. De hecho aquí solamente pasamos un poco para ir al baño, pero justo. La idea era de que Beto fuera al baño y nada más, pero mira, intentábamos que Beto fuera al baño. Pero bueno, pues ya nos quedamos aquí a echar una chelita y un mezcal. Seguimos probando mezcal amigo Beto. Oh my God. La cara de Beto. Pensaba que no iba a tomar más mezcal hoy, pero está bien, ¿no? Pero es que ni siquiera lo piden, solitos llegan los mezcales. Me han dicho que aprendan a decir no y no digo por qué no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor decir ¿no? ¿Por qué no? Por si no. ¿Por qué no? envidia yo acabo de pagar 80 pesos para entrar pero para los mexicanos es gratis gratis los domingos y los días festivos eso sí si es como de las cosas que realmente impulsan o sea turistear también conocer como su propio país está muy padre porque en corea los fines de semana es más caro pues porque ahí como se juntan más personas entonces la gente piensa que aquí sí se genera más ganancias y entonces como está más elevado el precio pero aquí es al contrario para todos los mexicanos menos extranjeros todo es gratis entrar a cualquier museo también lugares turísticos pero también hay museos por ejemplo aquí tenemos el museo de Rufino Tamayo en Oaxaca pero es de arte precolombino y si tú dices que eres de Oaxaca te cobran casi lo que quieras puedes pagar o puedes pagar 25 pesos o puedes pagar 30 puedes pagar 50 tres pocas lo que quieres pagar mexicanos deben de ser orgullosos de ser mexicano yo con la playera de taquito me siento un poco parte de méxico esta playera me regaló cheche muchas gracias pero tu camisa también ahorita se ve muy muy bien tu padre no? si es bordado no? a mano cien por ciento ya está toda una puerta wow wow si yo desde que la vi me enamoré de la camisa y fue punto la quiero ahorita ya ahorita te ve como si fuera como hijo de como descendientes descendientes de esta historia pantalones tendrías que no traer pantalones tendrías que no traer pantalones tendrías que no traer pantalones híjole bueno bueno ya acabamos de llegar a la zona más alta aquí sí nos está ofreciendo una vista maravillosa no? totalmente o sea ves completamente las estructuras todo el lugar o sea vean esa vista está increíble y no sólo eso sino que también puedes pues ahora sí que ver como Oaxaca está alrededor de los cerros entonces hay montañas por todos lados wow wow me imagino aquí es la zona de gobernantes si se ve regularmente justo perdón justo en las ruinas siempre hay como como se llama desniveles en las estructuras hay algunas que están más altas que era donde daban los mensajes ya sea los sacerdotes o ya sea pues los gobernantes entonces como el mayor porcentaje de población vivía alrededor no acá aquí mismo entonces como cada no sé cada cierto tiempo venía para tener un culto no? así es o sea una ritual un evento una ceremonia ritual si no me equivoco no sé yo no tengo idea pero estás en lo correcto porque pues obviamente cuando tú reúnes mucha gente es porque vas a decir no vas a demostrar algo entonces ya sea como dices que no sé si en esta parte también hacían sacrificios desconozco tendríamos que preguntarle a Karina pero por ejemplo en la Ciudad de México en Denochtitlan pues se juntaba la gente alrededor del templo mayor que no tenían acceso al subir y solamente en esas fechas que llegaban a hacer sacrificios es como dejaban a la gente entrar mientras no podían entrar absolutamente para nada no sé aquí en verdad cual sea o qué es lo que hacían pero quiero suponer que igual en fechas especiales pues mandaban a llamar a toda la gente y pues hacían algo celebraban festejaban o mandaban un anuncio no? si aquí miren estamos muy alto en la zona muy alta y ahí la gente se ve como hormiga no? mira por ejemplo ahorita aquí tenemos a nuestros súbditos hay que mandar hay que dar ta 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 no? teenagers cao como se llama señor? xiiiate está dulcecito que no sé antes de tomar ya se me hacía agua porque sabes como a veces aquí, me duele esta parte, por la saliva tomar está muy rico, ¿no? sí, esto es clásico un desayuno común de la costa de Acapulco, ahí es donde yo lo probé y lo encuentras por todos lados está riquísimo a ver, Chache este es el sabor que yo recuerdo sí, ahorita Chache está un poco cansado, dormido, pero a ver, a ver ay, está bien sabroso y ahora con la palma de tu mano, hazla así ay, creo que no me va a salir a ver, inténtalo, a mí no me sale a mí casi no me sale, ahí va ándale eso y tu mordida, ¿qué tal? pero personalmente me encanta la tripas, intestinos es grande, ¿no? sí, 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 dale la mordida a veces no, regularmente hasta están como dulcecitos está dulce te dije también tiene lo picante pero está muy agradable da más sabor a ver, ahorita mi saliva está ya está loca está volviendo loca listo ya muchísimas gracias estos son los alebrijes que es una de las artesanías muy emblemáticas de aquí de Oaxaca y que son piezas únicas, hay algunas que por ejemplo las chiquitas tienen ya una base son como de, las hacen ya sea de barro, de yeso pero las que son de madera son piezas únicas que no vas a encontrar ninguna otra vez y los mismos artesanos te dicen, o sea, esta es la pieza que yo hice y si la quiero volver a replicar me va a salir parecida pero no me va a salir exactamente igual y por ejemplo, ve todos los detalles que tienen son pintados a mano todo muchas de estas son pintadas y talladas a mano todo a mano o sea, todo hecho a mano te digo yo, lo que es esto, los alebrijes y el arte huichol yo creo que es de lo más bonito que tenemos en México este trae chapulines y trae ajito y yo me quedé la vez pasada con antojo bueno, cuando vi un video de Minu que los probó dije, ah, ya estoy, ya estoy salivando ¿qué tal está? están riquísimos te ves muy feliz, Che Che te ves muy feliz ah, sí, quiero probar también, a ver uh, está caliente está caliente, wow está muy fresco, sí, muchos chapulines hay mucha proteína a ver, gracias Che Che por invitarme ¿qué tal? mmm, mmm limoncito sí sabe al limón es que le echan limón y aparte los chapulines regularmente los cocen con limón, ajo y sal entonces, es limón más limón más limón jajaja creo que ya estoy acostumbrado al sabor de chapulines ¿sí? chapulines, sí creo que ya me volví casi mexicano a mí me faltan unas cositas, pero casi mira, mira ahorita ya está seguro, se te ve muy bien ay, muchísimas gracias eso es como también como muchas señoras de ahí como que vendían como la playera camisas, me da mucho piropo así jajaja ¿no? eso me encantaba en lo personal me encantaba jajaja pero están muy ricos, eh sí, están muy sabrosos mmm hey, hey, hey ¿a dónde va? ¿a dónde va? jajaja jajaja a mí sí me gusta a mí antes no me gustaba pero ahora sí me gusta sí, sí, sí ¿con todo el taco es eso? sí, por favor sí, todo, con todo y Cheche, ¿puedes explicar una vez más qué es lo que pedimos? eh, pedimos ahorita tacos de sesos ajá de puerco aquí te digo este tipo de tacos yo no los había probado apenas igual oyes así como al vapor ajá en la ciudad sí encuentras mucho pero de res o sea, tacos al vapor de res de hecho así regularmente la cocen allá y encuentras de todas las partes oreja, cachete, lengua, ojo que ya probaste ajá de torre pero te falta probar sesos sí entonces me toca comer sesos y ya y ya jajaja y ya jajaja y ya y ya puedo hacer más, ¿no? sí, claro wow con la bailada ya no lo hago sí con la bailada ¿ya bailamos? ¿ya bailamos? ¿ya estamos en el mercado? ¡ay! sí ¿bastante? sí, buen paisado de Corea que baile, baile, ¿no? sí va más arriba jajaja entonces esto primero pone mimón ajá ahí está así estoy viendo, ¿no? jajajaja ¿pasa la madre? jajajaja y luego salcita salcita dos, uno ¡ay! ¡ay! a ver si esto sabe muy salado amigo no, no pasa nada espero que sí esperemos, sí esperemos mira la mordida mmm ¿sí? ¿qué tal? se derrite sí, la boca se derrite o sea está muy suave la textura y muy suave está muy suave y fíjate que a veces hay algunos que la textura es lo que no les gusta el sabor es muy bueno pero a veces la textura es lo que se les complica la sensación que llevan en la boca a veces como que dice no paso, no lo paso es la sensación que es que ya que soy adicto a tripas o intestino de paca de puerco ya no se te complica tanto ¿qué tal te pareció? me quedo 100% están muy ricos por eso me gusta México porque taco tiene taco pero este tipo este es como tipo nunca había probado pero está muy rico y ya luego en la ciudad vamos a probar unos de res también los hacen los preparan un poco diferente también ¿cómo es? ¿cómo es? dale gracias te está grabando te está grabando bailando te está bailando estoy a punto de regresar a la ciudad de México me tengo que despedir de te y Karina pero claro te nos vamos a ver mañana pero antes de que nos vayamos vamos a ir a comer unos taquitos a ver a ver es que de por si la cortilla a veces la preparan con salsa la salsa de la costilla está picosa es que el chimón don de guatachiles es puro chile puro chile de carne rico está rico está muy rico me puedes servir uno de chicharrón mira no me puedes resistir uno de chicharrón sí está muy rico ¿y Karina? yo quería una tortilla le doy la ganas de comer uno de chicharrón y uno de chicharrón verde y tinga ¿lusten algo de tomar? tenemos café bueno chicos ya estamos aquí en la terminal muchas gracias porque fue una tensión bastante exclusiva de otro nivel muchísimas gracias Karina que bueno que te haya gustado con mucho gusto y también gracias a todos los que nos echaron la mano para que ustedes la pasaran bien sí porque también a todos los que nos recibieron gracias muchas gracias muchas gracias nos vamos a encontrar en la ciudad de México como chicharrón así es así pronto y entonces por favor que espere con ansias para el siguiente video y nos vamos a regresar contenido más divertido y entretenido espere por favor y un corazóncito y chaocito bye chao bye chau